Que a veces de petróleo es chiquita pero aventurera, capaz, única y económica es un juguetito hecho para salir del asfalto y sacarle uno que otro sustito a camionetas más caras y grandes que se hacen llamar todos terreno. Y Suzuki se rifó al por fin traerla a México, así que quédate a ver qué pedo con la Suzuki Jimny. Muchas marcas se han dado cuenta que conservar la simplicidad en los coches es una receta que a más de uno le gusta y le apasiona. El sentirse aún en contacto con esas máquinas sin ayuda en el cupo confuso que quita la autenticidad de manejo manteniendo así la pureza, en este caso de un 4x4. Basta con verla por fuera para enamorarte de ella, su diseño con líneas y terminados cuadrados remarcan ese perfil de todo terreno que sin duda alguna trae más de una mirada. A esto le podemos sumar ese color verde característico de esta pequeña bestia nipona el cual hará que jamás pase desapercibida. Deseosa de salirse del asfalto e irse por donde solo pocas camionetas pueden llegar, la Suzuki Jimny cuenta con una caja reductora, la cual te ofrece tres modos de conducción. Así es cabezones, esa caja reductora es el sello necesario para saber que estás en un vehículo más que capaz para dejar de lado el asfalto y que te la pele casi cualquier imperfección de terreno por donde le vayas. Aunado a esta podemos encontrar dos cajas, una manual de 5 velocidades o una automática de 4 cambios, las cuales harán que su motor de 4 cilindros de 1.5 litros te entreguen hasta 102 caballos de fuerza y 96 libras-pie de torque. 102 caballos de fuerza de un motor de 4 cilindros, no manes, es más rápida tu bicicleta, wey, pinche motor sin potencia. Pues si turbo gente, la verdad es que ese motor queda bastante a deber en potencia, aunque por otro lado no lo hace tan mal en consumos y tampoco se siente tan mal ya andando en carretera ya que esta pequeña guerrera ronda 1.1 toneladas en peso. Quizás en cuestiones de motorización la Suzuki Jimny nos queda a deber un poco, aun teniendo un bajo peso puede llegarse a sentirse algo burrita a la hora de estar en una vía rápida o una incorporación o una carretera. También se debe recalcar que la suspensión al estar hecha para terrenos difíciles puede ser algo brincolona o muy suave cuando estamos en ciudad. Pero a ver, los puntos antes mencionados son entendibles para el tipo de vehículo y el uso de lo que se le debe dar a esta compañera de aventuras. Por ejemplo, desde el 2018 salió la generación actual, podemos encontrar pocas pero muy necesarias amenidades, las cuales harán que su manejo sea mucho más sencillo y el viaje más divertido. Gracias a una pantalla de 7 pulgadas con Android y Apple CarPlay, luces automáticas y en temas de seguridad la Jimny cumple perfectamente. 6 bolsas de aire, frenos ABS y control de estabilidad, así que lo hace la verdad es que muy bien. En asuntos de espacio e interiores no vamos a encontrar acabados suaves o de lujo, son plásticos hechos para la chinga. La camioneta cuenta con espacio para 4 pasajeros sin ningún tipo de equipaje o bien para 2 personas usando así los asientos traseros como cajuela ya que carece de esta. Este color es de los más buscados, es el verde obsesión como lo hace llamar Suzuki. En lo personal es un color tremendo pero para tener una Jimny pintada así tendrá un costo adicional de 5 mil pesos que son más o menos unos 250 dólares. Oye mi rey, como que parece una Mercedes-Benz clase G pero en chiquita y fea, ¿no? Sí, Turbo Mamador tiene un diseño algo similar, incluso hay unos kits para hacer una conversión casi idéntica a la clase G en la Jimny. Aunque la verdad a mí me encanta cómo se ve así, cómo te la entregan de agencia. El principal punto negativo de la Jimny es que están cotizadísimas, ya hubo 5 preventas las cuales volaron en cuestiones de horas. Así que si tu intención es adquirir una de estas joyitas, tienes que estar atento a las próximas preventas. Así como desembolsar entre 400 y 430 mil pesos, que son más o menos entre 20 y 22 mil dólares, que es el precio que tiene cada una de estas. No por nada están volando cabezones, así que si tienes oportunidad, sin duda hazte de una de estas ya que la Jimny va a estar en mi libro de las naves más perras del mundo sin lugar a dudas. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan de la Suzuki Jimny cabezones? ¿También creen que es un severo juguete o creen que es una moda? Déjenmelo en los comentarios y no olviden dejarme una buena manita arriba, compártanle una buena compartida a este tremendo video y no dejen de seguir cabezas de petróleo en todos lados. ¡Hasta la próxima!